Esteban, lo primero, felicidades y enhorabuena por ese reconocimiento que te acaban de entregar en este acto. Imagino que estás acostumbrado a recibir premios por lo que es tu trayectoria profesional, pero este es especial porque directamente es el premio que te da tu ciudad y tus paisanos, y no sé hasta qué punto eso es diferente para ti. A ver, acostumbrado. Sí, acostumbrado. Poco a poco lo vas estando. A estos momentos creo que no me acostumbro todavía. Entonces, lo que sí estoy es muy agradecido de poder optar a este reconocimiento que viene de toda la ciudad de Albacete. Entonces, bueno, pues es algo muy importante para mí. Es muy, como he dicho antes, es como un chute de energía para poder seguir en mi carrera. E intentar cosechar más éxitos. Qué bonito también que este reconocimiento recaiga en una persona que es muy joven y que tiene todavía mucho camino por delante, a pesar de que ya es largo y maravilloso el que lleva el recorrido. Pero imagino que ilusiona ver qué sabía nueva. Poco a poco se va ganando también el mérito de obtener este tipo de reconocimientos que normalmente parece que están más reservados a las personas de más edad. Sí, eso es. Yo, bueno, lo que siempre digo es que creo que hay que reconocer las cosas cuando, bueno, pues cuando, imagino en este caso que cuando la gente opina. Entonces, pues nada, eso, que muy agradecido, la verdad. No te sé. ¿Cómo es tu vida de albaceteño fuera de Albacete mucho tiempo? Bueno, a ver, mi vida es la danza, como ya he dicho antes, y poco más. Ahora, evidentemente, trabajando en Madrid, pues me resulta bastante más fácil. Pero aún así, todavía no tengo el tiempo suficiente como para estar por aquí, disfrutar de la ciudad, disfrutar de mi gente. Entonces, bueno, dices. ¿Podría decir que en este momento Esteban Berlang haya cumplido todos sus sueños en lo profesional o que está en un buen momento pero todavía quedan cosas por conseguir? No, por supuesto. Siempre hay sueños nuevos y metas nuevas. Entonces, evidentemente, sí, cumplí un sueño que es poder bailar profesionalmente, dedicarme a ello, no tener que tener un segundo trabajo para poder sobrevivir. Pero, evidentemente, pues te haces ilusiones con muchas cosas, con ballets que todavía no has bailado, con trabajar con gente que todavía no conoces. Son muchas cosas. Entonces, bueno, pues siempre hay un sueño extra ahí, escondido. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar a este momento que es dulce para ti? El camino, bueno, pues ha habido de todo. Ha habido momentos muy duros porque la carrera lo requiere, pero es muy agradecido. Si tienes suerte y te va bien, el momento del escenario es una maravillada. Es muy agradecido, te da mucho. Como último mensaje, quiero que lances unas palabras de esperanza a aquellos que piensen que quizá no puedan alcanzar sus sueños, sean en el ámbito que sea. En el caso tuyo ha sido en la danza, pero quizá a priori pocos podrían pensar que un pequeño chaval que nació en Motilleja llegase donde estás tú ahora mismo. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que tenga también esos sueños por cumplir? Bueno, yo creo que a veces tenemos muy claro lo que queremos, pero se complica. Por lo que sea, se complica. Y creo que no hay que tirar la toalla, creo que hay que luchar, creo que hay que seguir ahí a saco, por lo que sea, cualquier tipo de sueño, cualquier tipo de meta. Porque luego hay muchas salidas. Yo, en este caso, te hablo de la danza. Conozco a mucha gente que ha querido ser bailarín, ha querido expresarse bailando en los escenarios y tal, pero por lo que sea, porque, bueno, pues circunstancias diferentes no han podido llegar a serlo. Pero, pues se han dedicado a la docencia, se han dedicado a la fisioterapia, se han dedicado a ser coreógrafos. Entonces, están relacionados con la danza, pero no directamente de bailarines, ¿sabes? Entonces, bueno, en otras profesiones no sé hasta qué punto se puede desligar de ese sueño, pero que se siga luchando y a por todas. Por supuesto que sí, enhorabuena y gracias por atendernos también. Felicidades por ese maravilloso trabajo que haces. Muchas gracias a vosotros.